Hello, 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 hello Ok, muchos ya salieron de este video solo por esa intro tan molesta No los puedo culpar Hoy les traigo un haul de una tienda que se llama Dress Lily Y ya he hecho varios videos con ellos Hace poco me contactaron y me dijeron te queremos mandar unas piezas para que las cheques Yo dije ok, va, me mandaron estas piezas Este video no es pagado pero si me dieron las piezas Ya saben que aquí abajito están los links y las tallas de todos los artículos Esos links tienen trackers y esos trackers muestran cuantas gente lleve yo de este video a su sitio web Y así es como deciden seguir colaborando conmigo o no Si quieren apoyar este video y checar esos links es una buena idea Si no, no hay bronca, vamos a empezar Ah, creo que también tengo un cupón de descuento aquí abajito Pero no soy afiliada, o sea, yo no gano nada de ese cupón Es solo por si ustedes lo quieren usar Tengo ropa y accesorios pero creo que quiero empezar con ropa Y quiero empezar con el primer y único verdadero fail Y ni siquiera creo que sea tan verdadero super fail Pero bueno, es este vestido de acá Es en una 1XL La tela está super rica El estampado está muy bonito La calidad de la tela es buena Y hasta cierto punto del corte es muy bueno Igual y tiene mucho más escote de lo que a mí me gustaría Pero aquí está la cosa Está extremadamente corta la parte de adelante Oh por Dios, esto está cómicamente corto O sea, aquí acaba mi entrepierna Y esto es lo que sobra de tela No es broma Si levanto los brazos me van a ver los calzones Que no sería la primera vez Me han visto los calzones muchas veces No entiendo, no entiendo a qué tipo de cuerpo le podría quedar No creo que sea cosa de mi estatura Ni del largo de mi torso Ni nada, verdaderamente creo que esta es una pieza Que está mal cortada de enfrente Que la parte de enfrente es demasiado corta Porque no tiene sentido Y no veo a quién le pudiera quedar Sobre todo porque está demasiado cercana La parte de enfrente A la tira de la cintura Entonces ahí es donde me quedo a pensar Así como no entiendo a qué cuerpo le podría quedar Estoy a dos centímetros De que se me vea tocho morocho Y de que YouTube me desmonetice Entonces ni siquiera entiendo muy bien Para qué lo usaría El siguiente es un vestido súper cool Pero que tengo un pero en específico Es una 1XL Y tiene esta especie como de tirantes negros anchos Y después pasas el bracito Entonces es una especie como de hombro caído Está muy bonito Tiene esta tela como de tul Es un tul grueso y un tul rígido Que se queda como parado Y tiene como que estas lentejuelitas plateadas Que las hace ver muy bonitas Sinceramente yo veo este vestido Y pienso algo para Halloween Algún disfraz de Halloween de algún tipo Igual para una fiesta de Halloween O incluso algún tipo de fiesta de noche Igual una graduación Algo por el estilo Definitivamente esto es algo como para noche Dos cositas Me hubiera gustado que el vestido Fuera un poquito más corto Creo que es como que mucha tela En la parte de abajo Pero eso es fácil de solucionar Pero aquí está la parte que me choca Yo entiendo que esta primera capa Es plasticosa Y lo entiendo perfecto Es un tul rígido Para este vestido Perfecto Pero hay una razón por la cual Le ponen esta tela de abajo Es para que no te pique Y no te moleste Y no pase nada Esta tela Es extremadamente de baja calidad Es extremadamente plasticosa Es ruda Es tiesa Es fea Y siento que si le hubieran puesto Un fondo más bonito Un fondo de un poquito mejor calidad Este vestido Hubiera sido una muy buena pieza Que estaría 100% cómoda Recomendándoselas muchísimo Pero el simple hecho De que este fondo Es tan barato Y tan malo Hace que la experiencia De usar el vestido Sea terrible Sientes que estás como que Que te pusiste una bolsa de basura Literalmente todo lo que necesita este vestido Es un mejor fondo Y ya Vamos a pasar a estos pantalones De puntitos ¿Tiré algo? Sí, sí tiré algo Vamos a pasar a estos pantalones De puntitos Son tipo capri Creo que quedan como media pantorrilla Es un largo que es un poco difícil Porque no es abajo de la rodilla Pero tampoco es en los talones Es como que a media pantorrilla Está un poco extraño Pero creo que está cool Y creo que puede funcionar Son de tiro alto Y la tela es un poco plasticosa Pero nada del otro mundo Es como promedio plástico Tiene un muy buen resorte Que está cosido Y está bien, bien, bien puesto No siento que se vaya a estar haciendo rollos Esta es una 1XL Y creo que de nuevo Esta va a ser como que la pieza de la discordia No sé si me queda bien O me queda mal Siento que me queda un poco pañaloso En la parte de enfrente Que como que me sobra tela Y se me hacen pliegues En la parte de enfrente Y hace que parezca que tengo un pañal Entonces estoy un poco así como No estoy muy segura Fuera de eso Me encanta el estilo Se me hace un pantalón súper curioso Se me hace súper único Se me hace como hasta chistoso Pero de una buena forma Creo que lo puedes estilizar de una forma Como muy rara Pero rara en el buen sentido Entonces Si me gusta Pero no me gusta No me gusta como se me ve Se me ve de la parte de enfrente No sé que opinen ustedes Déjenme saber por favor Vamos a pasar a la pieza Que se me cayó Y me vengo dando cuenta Cuando abrí el paquete Que era igualito Este bra Es igualito A el bra que usó Ascania De no tan femenina Para un shooting Que tuvimos con Andrea Evich Y cuando lo vi Dije Oh por Dios Ya somos gemelas de bralette Este bralette Es en una 2XL Y se cierra de enfrente Es muy curioso Porque cuando no lo tienes puesto Este broche de acá Se está abriendo todo el tiempo Pero cuando lo tienes puesto No se te abre Entonces no se preocupen Por eso Yo cuando lo tuve puesto Cuando estaba grabando No se me abría para nada Pero cuando lo tienes Sin ponértelo Se está abriendo todo el tiempo No se porque explique tanto eso Pero ahí está Los tirantes son de resorte Y también son ajustables Asegurando de que le queden A muchos tipos de boobies Creo que yo no tengo suficiente boobie Para rellenarlo Porque estas tiritas De los triangulitos Me quedan flojas Aunque apriete muy bien la espalda Y aunque apriete muy bien todo Las tiritas de los triangulitos Me siguen quedando un poco flojas Entonces si tuviera más pecho Creo que quedaría mucho mejor De espalda me queda bien Pero de pecho no me queda bien Y literalmente no logro Que estos bralettes Me funcionen de las tiendas chinas Nunca logro que los bralettes De las tiendas chinas Me funcionen Y me encantaría que me funcionaran Porque están muy bonitos Y a muy buen precio Entonces tómenlo en cuenta Y vamos a pasar a una pieza De la que literalmente No tengo pero alguno Me gusta mucho Es este bikini de aquí Que no se si llamarle Bikini tankini No estoy muy segura De como llamarlo Este es de una talla 16 Este es de una talla 1XL Es un calzón básico Me queda un poco grande Pero últimamente Me he dado cuenta Que es muy difícil Que si pido un bikini De dos piezas Las dos piezas Me queden bien Creo que tengo como Mucha diferencia En tamaños De las mitades Del cuerpo Entonces este me queda Un poco grande Pero creo que aún así Me voy a animar a usarlo Es un bikini clásico De tiro alto Negro Muy bien No se ve transparentoso Todo chido Todo cool Pero la pieza chida Es esta de acá A mi me recuerda mucho Como que a una sports bra En cuanto a construcción Porque si lo ves por abajo Tiene una construcción muy buena Creo que si tienes pechos grandes Esa es una excelente forma De mantenerlas agarrados Mantenerlos pegados al cuerpo Sin que haya ningún problema De que se te salgan Por aquí o por allá En verdad creo que este bra Es un bra muy muy seguro Normalmente yo Cuando voy a nadar 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 No uso bikinis Porque siento que se me sale Todo por todos lados Pero creo que con este top Estaría mucho más segura Los tirantes son bastante anchos Y también son ajustables Para que le queden A diferentes tamaños Y tienen encima De este como sports bra Tienen encima Este pedazo de tela En forma de triangulito Hace un triángulo Hacia el ombligo Que creo que hace muy bonita Ilusión óptica Creo que hace muy bonita figura Y es un buen detalle De estos bikinis Hay con muchísimos estampados En la licra Entonces igual Y si este no te encanta Podrías checar otro Pero el modelito Sinceramente Se me hace súper práctico Y súper bonito O sea Más que nada Se me hace un bikini Muy práctico Vamos a pasar a cosas Que no son ropa Nada más para sacarlo Del camino Pedí este botecito Es como para poner Lápices o brochas No sé que voy a poner exactamente Pero es como si fuera Una telita Parece piel Pero es piel falsa Obviamente Y esa piel parece mármol Entonces es como una especie De mármol con piel No sé Una cosa rara Está cool Me gusta No sé en dónde lo voy a poner O qué voy a hacer exactamente Pero Algunos lo voy a encontrar Está cool Vamos a pasar de lentes Estos de aquí Son como de juguete Pero la verdad Pero la verdad es que se ven Se ven macizos Y de buena calidad Y no me puedo quejar Y estos de acá Una vez más También son como de juguetes Se me hacen súper Noventeros Voy a decir noventeros Creo que son noventeros Estoy entre sesentas y noventas Pero definitivamente Tengo que volver a estudiar Historia de la moda Porque ya no tengo tan claras Algunas cosas que tenía Claras hace muchos años Ok Pero me encantan Me recuerdan a Hey Arnold Y me gustan mucho Y también te vuelves como Creo que con estos No te vuelves la más sassy Te vuelves como la más hipster Trendy Cool No la más perra Sino como que la más perra Como que Diferente ¿Sí sabes? Entonces una vez más Estos están súper cool Para un photoshoot Algo así No los usaría como Mis lentes oscuros reales Porque ni siquiera Me los puedo levantar A la mirada Siempre están caídos Pero están bien cool ¡Woo! ¡Yeah! Esto me hace oficialmente Una instagramer O todavía no No estoy segura Y por último Y para ser sincera Probablemente menos importante Me pedí un collarcito Muy mono La verdad es que Estaba ahí en el sitio web Y lo vi Y dije Y lo pedí Ok Básicamente es una luna Y una estrella Y metes la estrella A través de la luna Si es que puedo Y entonces te deja El dije colgando Como una especie Casi de corbatín Diría yo Como engarzadito Muy 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 bonito Eso hace que sea Como muy regulable A qué altura lo quieres Y qué tan grande lo quieres Y aparte tiene un broche Con una extensión de cadena Para que sea Lo más largo O corto Que quieras Y la verdad es que Me gusta mucho Es de verdad Un collar que estaré usando Y listo Ya llegamos Al final de este haul Coméntenme Cuál es la pizza Que más les gustó Estaba a punto De olvidar las bolsas Y las bolsas Las dejé hasta el final Porque me encantan Y estoy impresionada Con lo buena que son Para hacer bolsas chinas No para hacer bolsas chinas Lo buenas que son Punto O sea Estas bolsas No son buenas Para hacer tiendas chinas Son buenas Y se me había olvidado Mostrárselas Vamos a empezar Con esta de aquí Que ya se las quiero mostrar Porque ya la quiero empezar a usar Esta la saqué del empaque Hace como Dos o tres días Porque me la empacaron Súper, súper, súper Aplastada Y llegó toda aplastada Y quería ver Si se iba a recuperar Su forma Y definitivamente Recuperó su forma Es esta hermosa Mini backpack Con detallitos Como que de paja Y de piel Ambos sintéticos Tanto este Como tejido de paja También esta piel Ambas son sintéticas Entonces Para que lo tengan en cuenta Tiene un cierre Y esta forradita Es una bolsa Bien construida Me gusta mucho Tiene aquí Un asa para agarrarse Y también tiene sus ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llama esto? A veces me da miedo Lo feo que se me olvida Una palabra Es como si hubiera Un recuadro negro En mi cabeza Wow Ok Y la siguiente Oh my god ¿Alguna vez han visto Esas bolsas Como de Kate Spade Y así Que son como de Una botella de champaña O un cupcake O una caja de leche Todas esas cosas Están súper bonitas Pero a mi se me hacen Demasiado girly Y se me hacen Demasiado caricaturescas Como para mi gusto Y mi estilo específico Me encantan Se me hacen súper bonitas Pero hay una diferencia Entre saber que algo Es muy bonito Y saber que algo Es de tu estilo Dos grandes diferencias Creo que esta de aquí Es algo de mi estilo Me veo usándolo Es un dinosaurio Es un T-Rex Ahí puedes ver Sus manitas Tienen la boca abierta Está genial O sea La verdad es que estoy encantada Las patitas Todo bueno Este es como de tipo piel negra Y tiene los acentos Endorados Esta cadena Está súper maciza Y de súper buena calidad Está pesada Está chida Adentro está súper bien construido Todo Tiene su forrito Todo súper súper cool Y está genial Me gusta muchísimo Además que siento Que se me ve súper cool Y es una bolsa Que me gusta Dress Lily Tienes una bolsa Bien chida Me gusta mucho Mira sus dientecitos blancos Y toda la cosa Es una bolsa Muy detallada Y tengo que dejar De amar tanto Esta bolsa Probablemente la gente Se está riendo de mi Pero me gusta mucho Y listo Ahora si puedo decir Con certidumbre Que se acabó el haul Espero que les haya gustado Déjenme saber Cual es su pieza favorita O su pieza menos favorita O si esos pantalones De puntitos Se me ven pañaleros O no se me ven pañaleros Por favor déjenme saber Definitivamente sus comentarios En estos hauls Me ayudan a darme cuenta Como de Si tengo razón O no tengo razón O que es lo que está pasando Pero bueno Este video que está apareciendo Aquí arribita Es el último que se ve en el canal Y abajo de él Hay una recomendación especial Para ti De un video que sé Que te va a gustar Para que lo vayas a checar Recuerda que estoy En todas mis redes sociales Como aquí es Camaro Me puedes encontrar Me puedes seguir Te puedes comunicar Conmigo personalmente Pero por lo pronto Tú y yo Nos vemos en el próximo video Bye